¿Cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Hoy están hechos de polvo, son aplastados, están simplemente en una polilla, digo, todavía no hay nada, apenas estoy haciendo líneas, pero vamos a comenzar a dibujar en una piedra, se derrumba la carpa, semiplana, y mueren en ignorancia. Bueno, semiplana, digo, porque es más plana que de otra forma, pero es perfecta para pintar, para mí es perfecta para pintar, así que apenas estoy en línea, y voy a tratar de hacer, a ver, se los voy a tratar de mostrar, a ver, ok, esto, Eso es lo que quiero tratar de dibujar, lo tengo también acá, lo tengo también ahí para estar viendo los detalles, pero también estoy escuchando un libro, un audiolibro, Pero, pues, esta, nada más agarro la idea y, pues, agarro la idea y, pues, ahí. Hago algo diferente, más o menos diferente, sí, le pongo, o sea, no le pongo ciertas cosas que hay aquí, pero le pongo así como mi toque, le pongo mi toque, y, pues, me gusta, me gusta hacer esto. Esta todavía la estoy haciendo, no la termino, todavía no la termino, pero, como que quisiera, se me antojó adelantar, adelantarle, esta es una ventana, Esta es una ventana con, de una casa como, a ver, no sé si se alcanza, a ver, es que yo estoy bien ciega, o sea, si supieran lo ciega que yo estoy, Pero, bueno, esta es una ventana con, con flores, como tipo enredaderas, pero con flores, todavía estoy en ella, es una, es una pared, donde está la ventana es una pared de ladrillos, De ahí creo que no se alcanza a distinguir, a ver, no sé si de aquí se alcanza a distinguir, a ver, Ya ven que muchas veces las paredes, así ya viejas, eh, se les va cayendo el emplaste, y así van quedando, van quedando al descubierto los ladrillos, Pues eso, de eso es lo que se trata, pero no sé si se alcanza a apreciar, ahí sí se alcanza a apreciar, se me hace, un poco, ahí sí, Pero todavía estoy trabajando en ella, todavía estoy trabajando en ella, y pues vamos a seguirle, vamos a seguirle a esta, pero también, o sea, quise empezar la otra, porque, no sé, inquietud, las ganas de dibujar algo más, Pero de todos modos, pues tal vez que las termino, o sea, no, no las dejo así incompletas, eh, por ejemplo, tengo otra aquí, que, quiero terminar de arreglar, porque esta, pues, para nada queda satisfecha, No quede satisfecha, hay detalles ahí, hay detalles que solamente quien sabe, un poco, digo un poco, quien sabe, de dibujo, me diría cuáles son los detalles, y los detalles están en los peces, Y, pues, estoy trabajando, voy a trabajar otra vez en ella, voy a trabajar otra vez en ella, se supone que lo trato de hacer como en 3D, pero eso se va a mirar hasta que le ponga barris, así que, eso también está pendiente, jeje, también está pendiente, Y, pues, vamos a seguirle, aquí, vamos a seguirle, con esta belleza, me encanta, me encanta esa belleza, jeje, ok, pues, los voy a poner por aquí, A ver, estoy, es que puse a cargarle el teléfono, porque se me está descargando, pero, como, lo ideal sería que tuviera el teléfono acá, a ver, Ay, ahí se ve, raro, pero, necesito mucho la luz, para poder ver aquí bien, ver bien aquí la belleza, Ideal sería que tuviera el teléfono aquí, en este estabilizador de acá, pero, como lo tengo en el cargador de aquí, pues, por eso es que, se mira así la imagen, pero, bueno, vamos a, No he negado las palabras del santo, Pero no tengo fuerzas para seguir, Aprendiendo, A ver, A ver, Ok, nada más le cambio el tipo de luz, les digo que, que, que mi ceguera está, digo, no mi ceguera, no sé cómo decirle, pues, no veo bien, jeje, jeje, No veo nada de bien, no veo nada de claro, no veo claro, no veo claro, jeje, jeje, Pero bueno, vamos a, a seguirle dando, a esto, porque, tenemos otro compromiso, hoy, por la tarde, jeje, jeje, Bendito Dios, con las princesas del Señor, Yo también soy princesa, jeje, 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 Ok, Y, Pues a darle, Las invitara, pero, como no puedo ahorita ponerlo en vivo, porque, Porque, porque lo estoy cargando, y está en una posición que no está bien, eh, Por eso es que no, no las invito, Ok, Pero, ya les voy a mostrar el resultado, ok, Ok, bueno, Besito a todas, Las amo, mis bellas, Mis bellas hermanas, amigas, princesas, Y está miedo, Pero, ¿por qué? Alguna vez les he pedido que me regalen,